Amor y mundo de cristal, gracias por estos 26 años de amor incondicional, de apoyo, de entrega, de levantarme cuando más los he necesitado, de estar a mi lado sin importar nada. Los adoro, los adoro, los adoro y gracias de verdad por tanto cariño, por tantas bendiciones, por estar a mi lado y las que nos faltan. Y 26 años se dice fácil, pero 26 años de todas las que hemos vivido, las que hemos pasado, las desmañanadas, los lugares raros donde nos hemos tenido que presentar, los días de lluvia, los días de arcoiris, los días de amor, los días de tristeza, gracias, gracias por levantarme en los momentos malos, difíciles, extraños como la pérdida de mi mamá, gracias por estar ahí. Así que Sonia, un aplauso gigantesco para ti, porque gracias a ti hemos conocido tantos corazones, somos una familia enorme en el mundo entero, gracias a ti. Sonia, me amo Sonia, los amo a todos, a cada uno de ustedes, estoy inmensamente feliz, gracias, gracias, gracias.